El rally y exhibición de autos clásicos que se efectuará en las diferentes parroquias del Cantón Atacames el jueves 19 de noviembre próximo será un programa atractivo y nunca antes visto en este cantón. Estamos recibiendo desde el día jueves 19 a las 4 de la tarde donde podemos tener allí mismo las candidatas en los autos para hacer el recorrido. Pastor Rodríguez, quien es integrante del Comité de Fiestas de Cantonización, señaló que el recorrido lo efectuarán desde Tonsupa y en Atacames realizarán una exhibición para luego continuar hasta las parroquias de Suba y Tonchigüe. Para terminar en la playa de Casablanca, en Same, con un evento lleno de mucho folclore, lleno de mucho colorido, con marimba, con antorcha. Y esto es muy bueno porque estos señores del Club de Autos Antiguos y Clásicos del Ecuador están también llevando una ayuda a una escuelita en Canoa. Añadiendo que por ello es la primera vez que este rally recorrerá el Cantón Atacames, en el cual se exhiben vehículos de hasta 100 años de creación. Entonces, al avanzar por cada una de nuestras parroquias, nuestras candidatas que son las actuales reinas de nuestras parroquias, pues van a poder ir a recorrer y a darse a conocer un poco más las fiestas de Atacames con este evento que estamos haciendo. Por ello, finalmente hizo extensiva la invitación a la ciudadanía de las parroquias atacameñas para que estén atentos al jueves 19 de noviembre próximo, a fin de que puedan ser testigos del anunciado singular rally. Ya que un espectáculo como este nunca se ha visto acá y trataremos de año a año de hacerlo. De esta manera también estarán las candidatas de cada una de nuestras parroquias para que ellas se hagan conocer, para que desde ya comiencen a apoyarles. Sabemos que un evento como este va a causar un gran impacto y eso es lo que queremos. En Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.